Bueno, venimos reuniéndonos seguido. Ayer estuvieron nuestros asesores reunidos con los referentes del Ministerio de Economía. Yo creo que hay cierto ambiente para tener un moderado optimismo. Por supuesto que todos sabemos que la sábana es corta, todos sabemos esas cosas, pero nosotros también damos ideas de dónde alargar la sábana, de cómo poder tener recursos para que se puedan atender nuestros pedidos. En este país hay exoneraciones tributarias que se le han concedido a los grandes capitales desde hace muchos años, que en su momento se justificaron, pero que hoy tal vez ya no tengan razón de ser y que yo creo que es necesario revisar. En eso el Ministerio de Economía está dispuesto a hacerlo y bueno, esperemos que en los próximos tiempos tengamos noticias al respecto, pero sobre todo yo creo que hay que apostar al trabajo nacional, al productor nacional, al pequeño productor, al pequeño empresario. Hay que apostar a ellos porque son los generadores de trabajo, en el caso del medio rural, son los que arraigan con su familia en la tierra y podemos revertir ese proceso que es la tragedia más grande que tiene este país desde hace muchos años, que es el vaciamiento del interior. Hay que pararlo de una vez por todas y no lo paramos con inmensas superficies forestadas, sino con pequeñas superficies, con emprendimientos familiares. Creemos que es muy importante apuntar en esa dirección, priorizar eso, porque en eso le va el futuro al país. Cabildo Alberto se ha caracterizado por plantear estos temas de cara al futuro del país. Hemos hablado de los nacimientos, de la falta de nacimientos en el Uruguay y de la forma de, digamos, estimularlos. Hemos hablado del tema forestal, hemos hablado de las deudas de las familias, familias que han sido enterradas en deudas impagables por intereses usureros que le cobraron durante años a partir de una ley del año 2007. Hemos hablado del tema de la adicción a las drogas, hemos hablado de tantos temas de la ideología de género a la que condenamos por perversa. Hemos hablado de distintos temas que muy pocos se atreven a poner arriba de la mesa y que Cabildo Abierto, en ese sentido, no tiene ninguna cortedad, no tiene las manos atadas, no tiene pelos en la lengua y dice lo que tiene que decir mirando a lo que entiende que es bueno para los uruguayos y para el futuro del país. Uno de los temas arriba de la mesa hoy es la derogación de la ley de la marihuana. Sí, eso no es nuevo. Nosotros en nuestro programa de campaña de cara a las elecciones del año 19 estaba escrito con todas las letras que si Cabildo era gobierno iba a derogar la legalización de la marihuana recreativa, no así de la medicinal, de la recreativa. En estos últimos días hubo un intercambio de opiniones y expresiones de algún legislador de Cabildo Abierto en el sentido que Cabildo estaba dispuesto a derogar la ley que autoriza la marihuana recreativa. Pero no estamos pensando en presentar un proyecto, nosotros sabemos bien que en ese tema estamos solos, que no vamos a tener el apoyo de ningún otro partido y no queremos presentar un proyecto para dividir en definitiva al espectro político y principalmente para dividir a la coalición de gobierno. O sea que no es un proyecto de ley, es una idea que la venimos diciendo desde que nacimos. Para nosotros es negativo, es malo, ha bajado la percepción del daño que ocasionan las drogas, el hecho de que se venda, digamos, legalmente y de que esté en las farmacias lleva a que mucha gente, sobre todo nuestros jóvenes, no perciban el daño que ocasiona, no perciban que le va a afectar en forma irreversible las neuronas, que no perciban el daño familiar, el daño en su entorno social. Bueno, eso es lo que se está dando hoy y nosotros queremos en cierta forma revertir eso. Queremos hacerlo, para eso queremos recurrir, y se lo hemos dicho yo personalmente al Secretario Nacional de la Droga, a una campaña informativa, digamos, que llegue a todos los niveles. Que un joven antes de dar su primer pitada de marihuana haya escuchado 20, 30, 50 veces que eso le va a dañar sus neuronas, que eso le va a destruir la familia, que puede iniciar un camino sin retorno. Creemos que es esencial. Se nos dice a algunos que no creen en ese tipo de campañas, que no han sido tan efectivas en tal o cual país. Bueno, es probable, pero creemos que el esfuerzo hay que hacerlo, el intento hay que hacerlo. No puede ser que aquí parezca que es más grave fumar un cigarrillo. Uno compra una caja de cigarrillos y tiene fotos impactantes. No puede ser que eso parezca más grave que fumar marihuana o que entrar en el mundo de las drogas. No puede ser que el esfuerzo hay que hacerlo.